La directora del Centro de Día, Solange Navarro, y la coordinadora para la niñez, María Rosa López, nos comentan acerca del funcionamiento del Centro de Día, del personal que lo integra y de las actividades que se realizan. Hace un mes que estoy acá, en compañía de Solange, tratamos de hacer todo lo mejor posible. Realmente me siento muy cómoda, me gusta toda esta parte de estar con los chiquitos, ayudándolos, y hacer toda la papelería que se necesita. Realmente me siento muy cómoda. Contame un poquito cómo está conformado el equipo de trabajo acá en el Centro de Día. Uy, es grandísimo. Como le decíamos, María Rosa, es un mes que tenemos la oportunidad de tener una compañera de trabajo, que la verdad que se está haciendo más ameno, más tranquila mi tarea. Somos varios. Tenemos en el grupo de primer grado a dos maestras, Vanessa Vera y Evelyn Temperán. En segundo, Maril Jiménez y Marcela Alderete. En tercer grado, Valeria Ibarra. En cuarto, María José Maldonado. En quinto y sexto, Corina Elizondo. Y en jardín de infantes, Valentina Maldonado y Florenza Cabello. También tenemos a Carlos López en recreación, la psicóloga del centro, que es la licenciada Gabriela Mora. Las chicas de la cocina, Marita Lázari, Celeste Tor y Yolanda Maris Curreni. No sé si me olvido de alguien porque somos muchísimas. Sí, no, no, creo que monos. Creo que nombré a todas. La verdad que un trabajo, un gran equipo de trabajo. Y Antonia Escudero. Sí, nos estamos olvidando. Antonia Escudero en limpieza con Yanina Ferreira, que están las combis, y Karina Gómez. No sé si me está volviendo. Somos muchos. Pero bueno, son 124 nenes, que están casi todo el día. A veces horario rotativo. Llegan mucho trabajo, estén con su segundo hogar. Se arranca muy temprano en la mañana. Y bueno, también agradecer a los choferes, a Mariano Asta, Marcelo Ríos y Marcelo Villalba, que siempre nos están acompañando. Y a veces también a nuestros choferes de Acción Social. Siempre agradeciendo a la comunidad, a ustedes la presencia, el acompañamiento a la institución. Y a la comunidad que siempre cuando tiene un ratito también se acerca. Y nos traen donaciones, regalos, libros, a veces ropa para los chicos.